Como no tengo seguros, o sea, no tengo nada, entonces no me podían dar terapia. Pero solo me dieron terapia una semana, pero dijeron que me iban a regalar una semana de terapia. Pero sí caminé, sí caminé nomás que ya después que me echaron para la casa, ya no. Un accidente automovilístico le cambió la vida para siempre a Joel. Han pasado 20 años y todavía sigue postrado en una cama sin poder valerse por sí mismo. Unhispánico.com de la mano con nuestras comunidades ha decidido conjuntamente con nuestros emprendedores poner en marcha un nuevo programa llamado Mundo Solidario, en el cual le vamos a brindar una mano a toda esa comunidad, a todas esas personas que tanto lo necesitan. Joel es una persona que hemos estado asistiendo ya hace un par de años. Tiene un parálisis, como se lo mencionó, hace ya muchísimos años. Entonces realmente él pasa de cama a un sofá todo el día. Su hermano, quien es quien ve por él, y necesita muchísima ayuda. Nos encontramos en la casa del señor Joel. Le hemos planeado darle la sorpresa y mejorar un poco su calidad de vida a la hora de trasladarse o cuando tiene que hacer sus consultas en el hospital. Y para eso hemos traído a nuestra emprendedora Jessy, que muy amablemente va a colaborar con nosotros en hacerle una rampa al señor para que pueda desplazarse mucho mejor con su silla de ruedas. Jessy, esta es la casa del señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, buenos días. Mi nombre es Jessy Amador. La rampa se va a hacer desde el inicio de esta parte hasta el lado donde va a estar el parking de los carros. Va a ser de siete pies de largo con un pie de seis de altura. La rampa a Joel se le haría de muchísima ayuda para todas las personas también que cuando él no puede tener la ayuda de su familia inmediata, cuando vengan amigos o personas para tratar de sacarlo de la casa sería mucho más fácil, ya que todavía lo tienen que cargar a él, meterlo al carro, sacarlo. Entonces de esa manera sería mucho más fácil para él. La puerta del baño está muy angustia, está muy difícil. Para bañarse, él lo traen aquí de su cuarto y de aquí lo tienen que cargar a la tina porque no puede entrar la silla, está el baño demasiado chiquito, no hay demasiado espacio para que él pueda nada más entrar y de pronto la tina, igualmente también es un inconveniente, pero ya sería mucho más fácil que pudiera él entrar en la silla de ruedas para poderse dar el baño. Y aparte cuando lo carga uno y lo trata uno de meter y acostar aquí es doloroso para él, ya que sus nervios están todos ya inmovibles. Cuando uno usa demasiada fuerza lo lastima a uno a él. Y muchas veces él no dice nada porque pues está agradecido ya con lo que puede hacer uno por él. Estuvimos midiendo lo ancho de la puerta y es de 24 pulgadas de ancho. Lamentablemente con eso angosto, él no puede ingresar con su silla y ni lo pueden asear debidamente, como nos explicó Luz y su esposo. Entonces vamos a tratar de, vamos a demoler y se le va a poner una puerta de 36 pulgadas para que tenga más acceso a tener sus necesidades y asearse debidamente todos los días. Es igual que si ustedes se quedaran sentados un ratote o todo el día no pegan para ponerse otra vez. Sí, pero sí, yo sí tengo ganas de caminar. Sí, es una desesperación estar así y esperando y esperando y esperando y esperando y esperando. Y todo el tiempo en campo, en la silla o en la cama. Y yo creo que si alguien pudiera ayudarme, darme ayudas para que me den terapias, se los agradecería muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y no sé con qué se los podría pagar. Bien, ya estamos en la casa de Jolín. Pudieron ver ya todos la sorpresa que conjuntamente con la gente de 7J Construction, Jesse, también la señora Lucy, su esposo, toda su familia y MundoHispánico.com le han realizado a Jolín para que haga un poquito más fácil toda lo que es su vida cotidiana, de estar saliendo cuando tiene que ir a sus consultas, cuando tiene que entrar aquí dentro de su casa. Jolín, ¿qué te parece la rampa? ¿Qué te parece la nueva puerta? Ahora vas a ser un poco más fácil y para tu hermano también lo que es entrar al baño, ¿no? Muy bien, pero ya te dije que le vas a sacar a pasear. Bueno, lo sacamos a pasear, nos comprometemos que venimos a sacarlo a pasear. Ese va a ser tu castigo. Bien amigos, esta fue la historia de Joel. Si quieres plantearnos otro caso, no olvides hacerlos en nuestros comentarios. Y recuerda, no importa cuánto das, sino cuánto amor le pones a lo que das. ¡Gracias!